con zoom a punto 7x con el honor 90 ahora vamos a probar el zoom a 1x y se ve más iluminado de lo que estoy viendo aquí y sin flash ahora probemos el zoom 2x tengo un código r y ahora vamos a ver si se puede hacer un zoom más extenso 4.6x y 6x que es lo máximo veamos si se logra ver si se logra ver estamos en el mérida fest veamos si con flash se ve con flash con linterna se ve mejor mejora pero no tanto pero sigue algunas partes echaremos el zoom y así se ve con la linterna encendida gracias 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 gracias